... Teníamos muchas ganas de venir, sabemos que desde aquí cada año tenemos muchos perfiles que nos interesan, así que hoy no es una visita más, rutinaria como se podría decir, sino que tenemos muchas expectativas en vosotros y además muchas ganas de llevarnos estos currículums a casa y de estudiarnoslos a fondo y ver que os podemos ofrecer realmente lo que estáis buscando, no solo lo que nosotros necesitamos. Luego podemos tener también diferentes experiencias en prácticas. Me consta, así adelanto una cosa, que por ejemplo, en Ronda están buscando unas prácticas, por decir cosas prácticas para ver si os animáis un poco más, que están buscando un adjunto a dirección de A y B, por ejemplo en Ronda, el hotel de Ronda está muy bien, yo tengo de hecho muchísimas ganas de ir, porque me han dicho que es muy bonito. Luego sé que por ejemplo hay necesidad de muchas posiciones y mucho interés en la compañía también de dar alojamiento y de crear apartamentos para que la gente vaya a Mallorca, por ejemplo, en el que se llamaba Cataluña Cónsul, que ahora se va a llamar Cónsul del Mar o del Mar del Cónsul, algo así. Y también, bueno, en Ibiza también, y en Chasastacas, y luego también en Las Vegas, también creo, está en Tenerife, aunque suene muy así, pero el Cataluña de Las Vegas está en Tenerife. Puede ser que en todos estos en realidad necesitemos gente, aunque quizás en este más, en este también, en este también, en el que os comentaba de Ronda, seguro, seguro que están buscando, y además les interesa mucho ese perfil adjunto de Dirección A y B, luego, bueno, esto también creo que puede ser interesante, México ha replicado a Dominicana, y otra de las opciones que a mí me interesa especialmente también es Berlín. Estamos buscando gente que tenga alemán. La única pega que tiene Berlín, que esto lo digo ya, que es lo menos popular, pero lo digo ya, es que no ofrecemos alojamiento, ¿vale? Entonces, ese sería un poco el destino, pues, que en este momento tenemos más cojo, porque a pesar de que Berlín es una destinación interesante, pues por las características del establecimiento, pues no es posible ofrecer alojamiento. Y nada, a mí me gustaría, pues, eso, que explicaras tú mejor que yo cuál fue tu experiencia, y qué es lo que te gustó, y qué es lo que conociste un poquito de Catalonia. Yo estuve en Catalonia, Guávaro, en República Dominicana, era un hotel de 711 habitaciones, que estaba dentro de un resort, que al lado estaba un hotel de 250 y algo, que era de solo adultos, aparte del hotel, dentro del hotel había un casino, había dos campos de golf, uno era de 18 hoyos, que ese solo habría en temporada alta de allí, que es ahora en invierno, para americanos y, o sea, estadounidenses y canadienses, y en verano solo estaba abierto el lleno de hoyos, que está justo al lado del hotel. Aparte de eso tenía un pequeño spa y, bueno, ocho restaurantes, tiendas y de todo. Yo lo que hice allí fue una especie de programa similar al Junior, fui pasando por todos los departamentos, al principio estaba con el personal base, después estaba con los jefes, en todo momento estaba en contacto con el director, su director, acudía a las reuniones de jefes y nada más, en plan, todo es el Caribe, se trabaja mucho, se trabaja más que en España, pero la gente es muy amable, todo se lleva bien y un ejemplo de antiguos alumnos de la escuela que están allí, Alex Veiga, un chico que está haciendo el Junior de cocina y el subdirector del hotel de Alado, del Royal, del Sol de Adultos, ese también es exaluno, pero ya de las primeras promociones. Otra cosa era que yo, aunque estaba en el hotel Catalonia Bávaro, al estar el otro hotel dentro del resort, había departamentos que eran conjuntos, entonces eran en total más de mil habitaciones las que tenías que trabajar con él. Y nada más, si tienes alguna pregunta o tal. Tenía alojamiento, mantención, venía de todo. Comía el bufé gratis, todo. Muy bien. Nada más. Nada más. ¿Y por qué te interesa continuar? Sobre todo, de Catalonia destaca el trato que tiene hacia el personal, hacia los empleados. Los empleados no son simples empleados, son familias, son colaboradores. Una cosa que me llamó muchísimo la atención fue todos los programas sociales que tienen, de la escuela que tienen de Haití. Después del terremoto crearon una escuela con dinero de ellos y de los clientes. Aparte de eso también tienen un programa con una casa de infancia de allí, con un orfanato. Y después a los empleados, por el Día de la Madre se regala una moto, todos los años se hace una casa a un empleado, también sortean coches, todos los años cuando empieza el curso se le dan a los niños cuatro cuadernos. Se acuerda muchísimo al personal, se hace en fiesta de empleados, que traen a cantantes famosos, se hace de todo. Eso fue lo que más destacó de Catalonia. Y siempre que quieras tienes a alguien que te pueda ayudar, desde Recursos Humanos de Dominicana, de España, de todas partes. Muy bien, genial, muchas gracias. Bueno, y luego nos vemos. Dime lo que estarías buscando y lo hablamos, claro que sí. A ver, en principio, tengo muy claras unas necesidades que sí que son seguras, a partir de ahí no te puedo decir que no, porque podemos estar abiertos un poquito también a ver qué es lo que realmente estás buscando y a ver qué tipo de posibilidades ofrecemos. Después de la presentación de ayer, lo que tiene lugar es la entrevista. Vemos como Patricia Villanova, de Catalonia Hoteles, recibe a un alumno y la va a entrevistar. Eso no significa que por el mero hecho de hacer una entrevista vaya a tener un lugar de prácticas en esta compañía. Pero evidentemente es una oportunidad más. Es que he visto que estudiaste primero empresariales y coméntame un poquito cómo fue el cambio. Pues bueno, yo estuve empresariales en Orens y al terminar tenía duda de si irme al extranjero un año o si quedarme. Vine a hacer la entrevista aquí, la visita guiada, porque es una cosa que tenía pendiente desde los 18 años. O sea, acabaste empresariales en realidad. Sí, perfecto. Entonces luego vienes a visitar la escuela. Y bueno, la visita a la escuela me enamoré y dije que me quedaba. Y empecé porque las prácticas empresariales en verdad las hice relacionadas un poco con el sector turismo. ¿Qué estuviste aquí en Agil? Sí, y es una empresa de ingenieros informáticos, pero bueno, yo desarrollé un plan de negocio un poco para una aplicación de turismo de las Rías Baixas. ¿Y aquí cuánto tiempo estuviste? Un mes. ¿Y en qué consistía hacer este plan de negocio? Pues era una aplicación para móviles, pues un poco sobre todo las Rías Baixas, sobre las bodegas de vino y un poco el turismo. Y bueno, tú con el propio móvil ibas enfocando los paisajes y las bodegas y entrabas, accedías a internet y te he explicado un poquito sobre cada una. Perfecto, entonces esto te empiezas a conocer un poquito lo que era el sector y dijiste quiero saber más, ¿no? ¿Las actuaciones como extra en diferentes banquezas eran antes también de empezar aquí? No, fue durante el primer año. ¿Durante el primer año aquí? Sí, el primer año le hicimos prácticas de servicios en la escuela. Ajá. Entonces las prácticas salen de camarera también. ¿Lo hiciste en Menorca? Sí, las prácticas. ¿Y qué tal? Genial. Fueron muy bien. Te gustó también la experiencia de sol y playa. Sí, me encantó. Y eso es... Gracias.